Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La innovación se ha convertido en una palabra de moda. Cuando el autor Alphine daba charlas a los líderes corporativos hace una década, la sala escuchaba con atención y un entusiasmo genuino. Hoy en día, tan pronto como pronuncia la palabra innovación, la gente se pone nerviosa, se hunde en sus asientos o suspira de exasperación. Están cansados incluso de oír esa palabra. Si escuchas la jerga empresarial, escucharás palabras como revolucionario e innovador sobre productos como las popkarts de Kellogg's o adaptaciones menores a ciertos modelos de automóviles. El vocabulario del cambio radical se ha utilizado con fines a menudo poco inspiradores. Del mismo modo que abunda la jerga de la innovación, hay océanos de libros sobre la tendencia. De hecho, se publican alrededor de 100 libros de este tipo cada mes. 100. Sin embargo, si bien se habla mucho sobre la innovación, que es de esperar que esté repleto de ideas nuevas y emocionantes, estos libros pueden resultar aburridos. Esto se debe a que los consejos se han estandarizado tanto que la IA podría escribir un libro de innovación aceptable. Si lo hiciera, incluiría los consejos que se repiten sin cesar sobre cómo experimentar y probar con los clientes, correr riesgos y aprender a aceptar el fracaso. Ren demostró hasta dónde había llegado esta charla sobre innovación mediante un experimento con una empresa tecnológica líder. Tras haber sido invitado a dar una charla de 20 minutos sobre innovación en la empresa, que Ren prefiere mantener en el anonimato, por miedo a avergonzarlos, se puso manos a la obra de inmediato. Con el deseo de causar una buena impresión en una organización tan grande, decidió planificar muchas más horas de material de las que realmente tenía que presentar. Cuando llegó a la organización, se reunió con su equipo de liderazgo para mantener algunas conversaciones preliminares. En una empresa tan prestigiosa, esperaba un intercambio de ideas sólido y estimulante. En cambio, se sintió decepcionado al descubrir que tenían poco apetito por un verdadero intercambio de ideas. En valentonado, Ren decidió que redactaría un discurso absurdo compuesto exclusivamente de palabras de moda para su gran presentación. Pronunció el discurso con sinceridad, con todo el énfasis y los gestos necesarios. Declaró cosas como, entonces, tienes que ser la caja en la que pienses fuera. La audiencia de líderes e innovadores tecnológicos escuchó con impaciencia. Algunos incluso tomaron notas. En el mundo empresarial, hay demasiada innovación superficial y no suficiente innovación profunda. Una vez se le pidió a Ren que ayudara a una empresa de tecnología médica en apuros en los E. U. Con su plan de innovación. Una vez que se instaló y dio su primera presentación a los líderes, preguntó a la empresa qué querían lograr. Sus respuestas le parecieron preocupantes, por decirlo menos. Los directores de esta empresa de tecnología médica emplearon toda la jerga de innovación de moda del momento. Hablaron de disrupción e disidentes. Hablaron de crear productos de tecnología médica con compras dentro de la aplicación, lo que hizo que Ren se imaginara lo absurdo de tener que pasar una tarjeta de crédito para actualizar un marcapasos a un nivel funcional. Sus ideas parecían tener muy poca sustancia en el fondo, la mayoría consistía simplemente en cadenas de frases de moda. Este es un ejemplo de la innovación superficial que caracteriza a tantas organizaciones, que se limita a hacer pequeños ajustes y ofrecer cambios superficiales. Por el contrario, la innovación profunda requiere centrarse en las grandes soluciones. En lugar de hacer modificaciones como compras dentro de la aplicación o recetas nuevas y mejoradas, la innovación profunda puede significar empezar de cero o ir en una dirección completamente diferente. Consideremos qué significa la diferencia en la práctica. La innovación superficial podría significar crear una aplicación para encontrar el mejor momento para ir a la playa. La innovación profunda sería crear una forma de limpiar los residuos plásticos del océano. Una innovación superficial consistiría en lanzar otra marca de maquillaje sencilla. La innovación profunda consistiría en lanzar una línea que sea totalmente biodegradable. La innovación superficial podría garantizar la credibilidad o la financiación de las empresas. La innovación profunda podría salvar el mundo. Las empresas suelen perder el potencial innovador que tienen ante sus narices. El título de un libro de Fredrick Eriksson y Björn Beigel, La ilusión de la innovación, ¿Cómo se crea tan poco si tantos trabajan tan duro? Resume perfectamente lo que está sucediendo en muchas empresas hoy en día. En muchas empresas, hay muchas personas bien educadas y con talento que dedican gran parte de su tiempo a tareas inútiles y a funciones inútiles. Ya sea que se trate de la burocracia de las casillas de verificación o de objetivos corporativos superficiales, su potencial creativo no se utiliza adecuadamente. El autor visitaba a menudo organizaciones con dificultades, y comprobaba que la empresa podía ser rica en ideas y tan solo escuchaba a más de sus empleados. Encontró empleados con habilidades cognitivas y creativas extraordinarias en todos los niveles salariales, que dedicaban sus energías a funciones sin sentido. Pensemos en cómo se comportan las personas cuando no están atrapadas. Frente al televisor, como han hecho, en gran número, a mediados y finales del siglo XX. Editan Wikipedia, crean obras de arte para fans, y colaboran en proyectos tanto caprichosos como importantes. Esta capacidad cognitiva, que se pierde gran parte del tiempo, podría aprovecharse en gran medida. Desafortunadamente, las personas bien educadas, con conocimientos de informática y ricas en información se desperdician con demasiada frecuencia en pequeñas ideas. Parafraseando al poeta de ritmo Salen Ginsberg, el científico de datos Jeffrey Amber Bacher ha dicho que las mejores mentes de mi generación piensan en hacer que la gente haga clic en los anuncios. Este es el defecto central de muchas organizaciones. Ya sea para incentivar a las personas a hacer clic en los anuncios en línea, o para modificar la combinación de colores de una nueva gama de bolsos, muchas organizaciones emplean a sus empleados en pequeñas ideas. Pensemos en las plataformas de redes sociales como Twitter o Facebook. Y en la forma en que cambian continuamente sus interfaces con un sinfín de actualizaciones. Para muchos de nosotros, son plataformas perfectamente adecuadas que están sujetas a interferencias innecesarias. Es común ver a los usuarios publicar cosas como Devuélveme la versión anterior. Exasperado. Esto se refleja en la forma en que los programas de computadora están sujetos permanentemente a actualizaciones menores que el usuario promedio no necesita. Dirigir tanto talento a cambios graduales es un gran defecto del sistema. La IE no es la respuesta al déficit de innovación. Hay muchas personas en el mundo empresarial que esperan un futuro en el que la inteligencia artificial pueda hacer todo el trabajo real. Mientras la rentabilidad esté asegurada, ¿qué importa quién haga el trabajo? Sin embargo, la certeza de un futuro tecnológico en el que los humanos sean redundantes está fuera de lugar. Esta creencia no es nueva, en el siglo XIX era común el temor de que las máquinas industriales dejaran sin trabajo a la población en general. Y la idea de que los empleados humanos serán reemplazados por robots avanzados existe desde hace tiempo. Pero en relación con la innovación real, no parece que los robots vayan a superar a los seres humanos en un futuro próximo. Si bien no podemos predecir con precisión cómo será el futuro, podemos considerar lo que sabemos sobre el aprendizaje automático en este momento. Y una cosa que sí sabemos es que el aprendizaje automático sigue patrones lógicos determinados por algoritmos. Funciona analizando los datos existentes con una velocidad y precisión que ninguna mente humana podría gestionar. Si bien esto es extraordinariamente útil en muchos escenarios, desde la ciencia médica hasta las finanzas, se debe principalmente a la mejora basada en los datos, no a la innovación en sí misma. La verdadera innovación, que va más allá de lo que hacemos y sabemos ahora, sigue siendo un juego humano. Tenemos la capacidad de pensar de formas que permiten saltos aparentemente ilógicos entre temas y temas, que ninguna máquina es capaz de reproducir. Es esta capacidad de vincular cosas aparentemente inconexas, y mezclarlas de formas inesperadas lo que impulsa nuestra capacidad innovadora. Por ejemplo, ningún algoritmo podría considerar iniciar un negocio hotelero sin antes ser propietario de un hotel. Ningún algoritmo podría dar el salto de vender vuelos baratos a construir un jet supersónico. O pasar del jet supersónico a pensar en la vida en el cosmos y en los beneficios futuros de las estaciones espaciales. Sin embargo, hoy en día muchas empresas funcionan más como algoritmos que como organizaciones dirigidas por humanos. Se prefiere un enfoque incremental basado en datos, en lugar de uno que utilice plenamente la creatividad humana. Esto significa que muchas empresas buscan que sus operaciones actuales sean lo más eficientes posible, perfeccionándolas, en lugar de realizar una innovación real. O, dicho de otra manera, la mayoría de las empresas se centran más en el cómo que en el porqué. Los entornos propicios son vitales para la innovación. ¿Conoces la competencia y la rudeza de la política de oficina, las interminables bromas, la superación? O, a mayor escala, las rivalidades departamentales que dominan las organizaciones? Como era de esperar, nada de eso es muy útil cuando queremos innovar. La innovación se asocia a menudo con términos como rebelde y dinamismo, pero deja de lado la crianza. Hay una especie de machismo en ciertos aspectos de la cultura empresarial que no propicia el tipo de entorno abierto, y reflexivo en el que la innovación pueda prosperar. Integrar con éxito la innovación en una organización significa fomentar una cultura inclusiva y enriquecedora. Si observamos la etimología de la palabra cultura, podemos obtener una pista. Proviene del latín cultus, que puede traducirse como cuidado o cultivo. Al igual que el agricultor, la organización debe cuidar cuidadosamente su cultura laboral, en lugar de confiar simplemente en la brillantez de los inconformistas solitarios. Toda la organización debe ser un sistema enriquecedor, en el que todos cuenten con el entorno adecuado para innovar. No puede esperar una cosecha completa de brotes brillantes si planta en un suelo duro e infértil. Para usar otra analogía rural, es muy probable que un criador de caballos que criara un sementa y campeón tuviera las condiciones adecuadas para producir otro. Los pastos, los establos y el entrenamiento serían clave para facilitar que otros caballos se convirtieran en campeones. Este entorno propicio requiere que los trabajadores se sientan seguros. Al igual que en nuestra vida privada, debemos sentir cierto grado de confianza antes de abrirnos plenamente a los demás en el entorno laboral. Esto es lo que llamamos seguridad psicológica. El término, que se atribuye a la académica estadounidense Amy Edmondson, se utiliza para describir un estado positivo en los equipos de trabajo, en el que todos los individuos sienten que pueden expresar sus ideas y opiniones sin temor a ser censurados o despedidos. Con el proyecto Aristóteles, uno de los estudios más importantes jamás realizados sobre el tema del trabajo en equipo, Google descubrió que la seguridad psicológica era probablemente el indicador más importante de un equipo eficiente. Si bien un liderazo fuerte hizo poco o nada para determinar si un grupo era eficiente, la seguridad psicológica tuvo un impacto enorme. La diversidad es una aliada de la innovación. Brotopia, Breaking Up, The Voice Club of Silicon Valley, el título del libro de la periodista tecnológica, y autora Emily Chang por sí solo ofrece una visión reveladora del mundo de la innovación tecnológica. Es un mundo de hombres. O más exactamente, un mundo de hombres blancos. Steve Jobs es la imagen arquetípica del gran innovador. Si no es él, es Elon Musk o Bill Gates. Muchos de los innovadores que dominan nuestra conciencia colectiva son hombres blancos. Si bien todos podemos imaginarnos fácilmente a Steve Jobs con su jersey de cuello alto negro como el icono de la innovación tecnológica, también deberíamos poder pensar en Hedy Lamarr, la actriz e inventora austríaco-estadounidense que diseñó tecnologías que hicieron posibles cosas como el Bluetooth y el Wi-Fi. O Gertrude Bellelion, que creó el primer tratamiento para la leucemia, el primer fármaco exitoso para tratar el herpes, y el primer medicamento para tratar y prevenir el VIH. Pero no lo hacemos. Como en tantos otros aspectos de nuestra sociedad, el mundo de la innovación se ve obstaculizado por la desigualdad económica. Sin las redes de seguridad y soporte que conllevan los privilegios, es mucho menos probable que las personas puedan dedicarse a la innovación. Incluso Steve Jobs, que no provenía de un entorno particularmente rico, pudo asistir a una universidad cara y prestigiosa porque sus padres adoptivos asumieron grandes riesgos financieros al pagarle para que fuera. No todo el mundo puede hacerlo. La falta de diversidad en la innovación significa que las soluciones a menudo reflejan los problemas de las personas que las proponen. Si las personas a las que se promueve y financia para innovar son en su mayoría los hermanos tecnológicos del libro de Emily Chang, es probable que los frutos de su innovación reflejen sus intereses. Pensemos, por ejemplo, en cuántas aplicaciones hay para la entrega de comida a domicilio. O mira el mundo de los Videojuegos Hay una vertiginosa cantidad de juegos y compras de periféricos entre los que elegir. Si tus intereses van más allá de que te entreguen pizza en tu casa y jugar hasta altas horas de la noche, tus necesidades no están muy bien atendidas. No quiere decir que los que no son hermanos de la tecnología no puedan disfrutar de estas cosas, obviamente, muchos sí, sino que muchas innovaciones reflejan sus intereses de manera desmesurada. Debido a esta falta de diversidad, los problemas a los que se enfrenta son limitados. Por un lado, esto no puede beneficiar a las organizaciones, ya que la innovación es un juego de números. Cuanto mayor sea la variedad de ideas que se generen, es más probable que algunas de ellas tengan éxito. En otro nivel, si sus únicos innovadores son los grupos demográficos más privilegiados, ¿cómo puede esperar que aborden los problemas más apremiantes del mundo? La creciente pérdida de sentido en el mundo empresarial es fundamentalmente perjudicial para las organizaciones. En 1986, el filósofo Harry Frankfurt escribió un ensayo titulado Sobre tonterías. Sostuvo que no se trataba simplemente de una palabra inapropiada, sino de una descripción precisa de algo que no es exactamente una mentira intencional, sino que no tiene relación con la preocupación por la verdad. Hay una cantidad cada vez mayor de lo que sin rodeos se puede llamar tonterías en el mundo empresarial. Un ejemplo que describe el autor es el de un consultor británico, que fue contratado por un importante minorista para ayudar a desarrollar su estrategia de innovación. El autor lo vio pronunciar sus discursos de apertura, durante los cuales este consultor, que aparentemente tenía confianza y éxito, hizo una serie de declaraciones totalmente contradictorias, muy parecidas al discurso de parodia que había pronunciado el autor. Excepto que este era real. El consultor afirmó Que la innovación debía estar en la base de una empresa, pero que también debía destruir esa base. Declaró que sólo las empresas que se dediquen a destruir su negocio actual antes de que alguien más lo haga sobrevivirán. Este experto fue un excelente ejemplo de un mentiroso. No había nada en el discurso que pudiera haberse aplicado de manera útil con el propósito de crear una cultura de innovación sostenible en el minorista. Era una tontería aterradora, obra de un charlatán. Y esta oleada de tonterías, además de ser muy frustrante, en realidad tiene un efecto económico pernicioso para las propias empresas, al debilitar a propósito. La pérdida de propósito afecta a los empleados de todos los niveles salariales de una organización. De hecho, la encuestadora Gallup descubrió en 2017 que sólo el 15% de los empleados de todo el mundo se sentían comprometidos de manera significativa con su trabajo. Muchas de esas personas están en lo que el teórico radical David Graeber llama Trabajos de porquería Esos trabajos para hacer clic en anuncios, esos trabajos para escribir spam, esos trabajos de administración sin sentido. Y dado que los trabajos estúpidos debilitan a la fuerza laboral, también tienen un costo económico para la empresa. La pérdida de propósito es mala para la productividad. Conduce a un mayor absentismo y a una mayor rotación de personal. La solución obvia es una cultura corporativa que se base en la determinación. Las empresas deberían priorizar los valores y las soluciones concretas del mundo real, en lugar de limitarse a aportar más tonterías al mundo. En un abrir y cerrar de ojos, consideraremos lo que podría significar la determinación con más detalle. Las organizaciones deben centrarse en innovaciones significativas que sirvan a fines concretos. Si los trabajos basura y la jerga empresarial conducen a la apatía, y a una disminución de la innovación real, entonces el antídoto es sin duda la determinación. Tomemos el ejemplo de una empresa alemana llamada Anti-Yerm. Fundada en Memmingen en 1938, ahora es una empresa internacional líder en el negocio de la seguridad culinaria. Proporciona detergentes, desinfectantes y otros servicios para lecherías, granjas y la industria de alimentos y bebidas. Sin embargo, en lugar de permanecer en la zona segura de la industria alimentaria nacional, al director ejecutivo Matías Cotter le gusta enfatizar que la empresa, a través de su filial Medintech, creó un producto verdaderamente revolucionario llamado Aquatabs. Se trata de una solución barata y fácil para crear agua potable en países donde gran parte del agua no está limpia. Los Aquatabs son comprimidos solubles que se pueden poner. Incluso en el agua más contaminada para que sea potable. Utilizadas por innumerables ONG en todo el mundo, son la tableta de purificación de agua líder en el mundo. Ya han salvado innumerables vidas, lo que ha reducido el número de niños que de otro modo habrían muerto a causa de la diarrea, y la deshidratación graves causadas por las enfermedades transmitidas por el agua. El efecto que una innovación como esta puede tener en toda la cultura de una empresa es revelador. En el caso de Anti-Germ, en lugar de limitarse a servir a la industria de alimentos y bebidas, la empresa quiso destacar que hacía algo más ambicioso que atender al mercado occidental, y garantizar que sus productos cumplían con los estándares establecidos por las autoridades. Su inversión en Aquatabs fue un poderoso gesto que comunicó que la empresa era mucho más que desinfectante. Demostró a los empleados que, incluso trabajando en una empresa de desinfectantes, podían salvar vidas. El resultado fue una cultura de Innovación saludable, alejada del mundo de los trabajos estúpidos. Transmitía a los clientes una integridad, y un compromiso con la calidad que sería difícil de superar para la competencia. Decía, nuestros productos no sólo están a la vanguardia del saneamiento doméstico de alimentos y bebidas, sino que también se confía en nosotros para salvar vidas en las condiciones más extremas. Es un verdadero propósito como este lo que puede ir más allá de las frases sonoras, y las innovaciones sin sentido del tipo yo también que caracterizan a gran parte del mundo empresarial. Y es este tipo de innovación por lo que las empresas de hoy deberían esforzarse.